¿De qué voy a escaparme si vos sos la libertad, mi amor? ¿De qué voy a escaparme si todas tus puertas parecieran ser abiertas, hará el patio del planeta, pareciera tu mirada una cometa? ¿De qué voy a escaparme si tu tiempo no tiene reloj? ¿De qué voy a escaparme, qué necesidad de andar, corriendo siempre como loca, con miedo a alguna cosa? Si justo se abre en primavera, me hace florecer la noche entera, tu amor pareciera que solo desencadena cosas buenas en mi corazón. ¿De qué voy a escaparme si hubo chispas en el apagón? ¿De qué voy a escaparme si tu amor no presenta ni trampa que tranque? Todo indica que sí, que sos la luz del sol adentro de mi cuarto sin ventanas. Todo indica que el amor llegó y estoy convencida de dejarlo entrar como si pudiera elegir. ¿Y de qué voy a escaparme si vos sos la libertad, mi amor? ¡Bravo! 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 ¡Bienvenida Papina de Palma! ¡Qué lindo escucharte! ¡Qué dulce! ¡Muchas gracias! ¡Qué linda! ¿Cómo andas Papina? ¿Bien? ¡Bien! Les tengo que contar algo porque no resisto, pero me contra equivoqué y seguí tipo... Nadie se da cuenta. No puedo soportar no compartirlo con ustedes. Bueno, dentro de poquito te presentas en Blues Live. El 27 de abril en Blues Live, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche y eso previo a una gira que vas a hacer por Europa. Contanos un poco de eso. Sí, no es concretamente una gira. El viaje en realidad es un viaje que hacemos con mi compañero porque queremos conocer. Igual vamos a tocar un montón porque queremos y como forma también como de sustentar así el viaje. Pero nada, tanto bastante seguido en Montevideo, entonces me voy unos meses y es como un tiempo re prolongado, como tenía muchas ganas de despedirme así del escenario Montevideo. ¿Y cómo armaron ese viaje? ¿Qué ciudades eligieron? ¿Por qué van a esas ciudades? Teníamos muchas ganas de irnos de viaje ese tiempo y los dos salimos en falta y resto, entonces era como muy complicado con jugar que no hubiera una gira, que no hubiera, bueno, carnaval, que no hubiera nada. Y ahora fue como, bueno, está, vámonos y si después surge alguna cosa, ya está, que resuelva el resto. Y decidimos también ir a Europa porque mi mamá vive allá. Tengo a mi mamá viviendo en Palma de Mallorca y a mis hermanitos y hermanitas. Y nada, fuimos como mirando el mapa y eligiendo destinos así como lo ideal, total, como a dónde más nos gustaría ir de todos los lugares en los 90 días que podemos permanecer en... Claro, por turista. Claro. La visa de turista. Este... Y nada, y armamos un itinerario que es como el ideal, que es hermoso, que no sabemos si lo vamos a cumplir, vamos a ir viendo también, capaz que nos dan ganas de quedarnos más días en un lugar o en otro. Pero es como un poco hippie en ese sentido. ¿Y qué destinos tenés ya seguros que vas a tocar para aquellos que capaz que no están viendo y ya quieren guardarse fechas? No, todavía seguro fechas que vaya a tocar por allá no tengo. Estoy como agitando de a poquito, pero con mucha tranquilidad también. Me re dan ganas como de ir. También acá siempre es como todo muy programado y tengo que pensar las cosas con mucha claridad porque, está, es mi único trabajo. Entonces no puedo como tocar en cualquier lado todo el tiempo, como ir viendo. Y allá me dan muchas ganas como de ir y nada, no tener como ninguna pretensión. Claro. Y tocando puertas. Claro. Me gusta este lugar, me quedo un par de días, toco acá. Ah, qué hermoso. Sí. Me dan muchas ganas de eso. Y cerramos del show antes de irte, ¿cómo va a ser? ¿Cómo, perdón? Del show específicamente, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la presentación? Es un show que repasa así como las canciones del disco y algunas nuevas. Además, esta que toqué recién, por ejemplo, que se llama El patio del planeta, vamos a hacer una versión de Fabiana Fenocchi, que está en YouTube, esa versión. Es una chica de 15 años que canta hermoso y que versionó mi canción y me gustó mucho más que mi versión. Oh. Entonces la invitamos a tocar y a hacer su versión y está. Qué divina. Verás que una locura para ella, ¿no? Cuando la llamaste, la contactaste, verás que una locura para ella. Ella es alumna de Camila Sapin y yo una vez había tenido contacto con ella en una suplencia que hizo Cami cuando tuvo a la bebé, a Ame. Llamó a varios amigues así como para que la cubriéramos en talleres de diversas cosas mientras ella estaba de licencia maternal. Y yo hice un taller de letras, de canciones y ella estaba y ahí nos conocimos. Y está, sí. Me dijo que estaba re contenta. Yo estoy re contenta también porque se canta todo. Es brutal. Papina, ¿cuándo comenzaste con el tema de la música, de muy jovencita? ¿Ya sabías que querías ser cantante? Sí, siempre me gustó mucho y quería ser cantante, pero siempre era como esto de, bueno, no, cantante no se puede. Como... Ah, querés ser cantante, todo bien, pero ¿qué vas a estudiar? Claro. Entonces pasé mucho tiempo como buscando una otra vocación paralela. Estudié cuatro años de una carrera que se llama Ingeniería Audiovisual. Este... Y de repente me di cuenta de que en realidad, claro, nunca iba a poder ser cantante, nunca iba a funcionar ese plan si yo seguía como invirtiendo mucho tiempo y energía en los planes B, ¿no? Como en los planes de salvataje que finalmente tenían todo el protagonismo de mi vida. Y entonces dejé la carrera y dejé todas esas cosas y gracias a la ayuda de amigos y de familia y todo, pude como, así como apostar a solo cantar un tiempo y ahí empezó a funcionar y tal, y ahora es mi trabajo. Y a los 13, 14 años te presentaste en las Coralinas. Sí, sí, canté en Coralinas desde la escuela, desde antes en realidad. ¿Ah, antes todavía? O sea, Coralinas surge del coro del San Juan Bautista, ¿no? Claro. De la escuela y del liceo. Entonces, a partir de tercera escuela vos ingresabas en el coro del San Juan que dirige Carmen y era todo como una cosa. Había una prueba de ingreso, no sé ahora cómo será, pero... En mi época que yo fui al San Juan Bautista, no, no. No existía Coralinas. Igual no me iban a dejar de ingresar tampoco. Nada, me acuerdo como de que fue toda una cosa que le conté a mi mamá como, bueno, hoy audicioné. Mirá. Y después le dije, mamá, ¿sabés qué? Y enseguida adivinó. Me acuerdo que le dije, ¿sabés qué pasó? Y me dijo, pasaste. Sí. Me acuerdo. Papi, ¿sabés qué justo estás en un momento en la música uruguaya donde se está abriendo como un abanico muy grande de posibilidades para las mujeres? Sí, lo estamos abriendo en realidad también. Estamos, están haciendo un colectivo de mujeres y disidencias en la música uruguaya como para que no vuelva a pasar, que nos pasen por alto. Sucede mucho en los festivales que programan una gran mayoría, si no el 100% de artistas varones. Bueno, ¿viste parte del comunicado donde se pedía que se respete? Sí, totalmente. Este... Y... Y nada, y hay veces que se dan argumentos como, bueno, no conocemos, o cosas como muy impresionantes, entonces estamos... Nada. Sí, o como les respondieron también que había mujeres, pero había mujeres en un concurso que habían ganado, entonces las únicas dos que había eran así. Sí, sí. Siempre como la aparición de mujeres suele ser como muy breve o como que poniendo dos en una grilla de 100, como que, bueno, ya está, ya puse dos mujeres. Como una cosa muy extraña. Este... Entonces, está. ¿Cuándo será el día que no sea necesario ningún comunicado, no? Claro. Y nos estamos organizando para evitar que esto siga sucediendo, porque es como un poco atlético. Y en el coro de Falterresto, ¿cómo te sentís? ¿Cómo surgió entrar a la Murga? ¿También te gustó siempre? No, en realidad, durante casi toda mi vida, o sea, durante 25 años, me pasó por el costado del carnaval así totalmente. Nunca le presté atención para nada. Una familia cero carnavalera, absolutamente. Y de repente, nada, empecé a conocer como el ambiente, porque me empezaron a invitar muchos de los festis de Murga Joven o de las murgas del carnaval a cantar en las peñas y en los festis que hacen para juntar plata. Y yo iba a todos y... O a la gran mayoría. Y ahí empecé como a conocer el medio, qué sé yo. Y después teloneé a Cayó la Cabra un día en el Solís. ¿En el Sodre? ¿En el Solís? Bueno, en uno de esos. No hay uno de ellas. Que hicieron como su cumpleaños de 10 años. Una cosa muy grande, muy linda. Y teloneamos junto a Pablo Riquero. Hicimos tres canciones al principio. Y vi como todo el back, así, de todas las situaciones. Y dije, ay, qué lindo esto de la Murga, me gusta. Y nada, y le conté así como a algunos amigos y algunas amigas, como, ah, me encanta, me encanta, quiero salir en Murga algún día. Y una amiga, Sofía Mieres, me dijo, Falta y el resto está buscando chicas para su coro paritario. Y yo, aún no sabiendo nada de carnaval, sabía que Falta y el resto era como una cosa muy famosa por Jaime Ross, por como entendía que era. Y le dije, no, mira, sí, me van a dar bola. Y estuve como un par de días diciendo, no, no, mira, sí, no, no. Y hasta que dije, bueno, está, que no me den bola. De última, yo me presento. Claro. Y no, me autopostulé, en realidad. Creo que el resto de mis compañeras todas fueron convocadas. Pero yo me autoconvoqué. ¿Estás feliz? Sí, re feliz, me encanta. Me encanta. Es todavía un trabajo para mí adaptar mi voz como el instrumento, porque es como muy exigente por el volumen. Claro. Por la frecuencia, como por la cantidad de ensayos, por la cantidad de toques. Este año no salimos en el carnaval de Daeku, pero hicimos un carnaval nosotros. Y cantamos un montón, por suerte. Estuvo como muy hermoso. Siguen, de hecho, los shows ahora bajó un poco, como bueno, hubo como una especie como de pequeño cierre. Pero siguen pintando cosas. Es hermoso. Es la murga de las cuatro estaciones. Trabajamos mucho tiempo. Papina, entonces recordamos en dónde va a ser el show, a qué hora y qué día. 27 de abril a las 9 de la noche en Blue Live, que es en... Daniel Muñoz 2049. ¡Gracias! Y te entras en venta en Red Tickets. En Red Tickets, que es una web, no sé, para mí es nuevo el sistema. Entras a redtickets.ubi, buscás en el buscador Papina de Palma, te salen como varios eventos, tenés que scrollear un poco hasta que me encontrás a mí con una cara como de... Y ahí buscás varias formas de pago con tarjeta de crédito o en Red Pagos, también podés seleccionar y vas con un código hasta el local de Red Pagos y ahí te lo... Genial. Papina, tenemos el gusto de escucharte nuevamente. Y con nuestro maestro de música aquí, Tincho. Qué divertido. Bueno, muchas gracias, chicas. Te invitamos a pasar. Gracias por acompañarnos. No te librás de los angiolines, saliste con uno y ahora venís con el otro. Yo me los puedo sacar de arriba. Salió un carnaval, quiero aclarar. Salió un carnaval. Está la linterna. Habrá sido la navaja suiza que te regalé, mi abuela siempre dijo no se regalan cuchillos o quizás el gato negro delante del que pasé, sin detenerme a verlo ni contar hasta diez. Se me cayó muchas veces al no. Tiré un poquito para atrás, quizás fue eso. O me burlé demasiado de mi ching y los emperadores chinos vinieron por mí. Estás buscando señales en tu memoria, ya sé. Intentando justificar el error garrafal de habernos querido, de haber terminado heridos los dos. y si, ya sé, sería buen momento para sacarle la culpa a la excusa de la mala suerte. Fue bueno tenerte y no es que no intente volver atrás, pero ya está y no queda nada más. Habrá sido aquella noche en que llegaste entusiasmado con aquel paraguas rojo que te habías comprado, me mostraste como era bajo techo y una punta le pegó a un espejo en el cuarto de al lado. Y barrimos a la luz de la luna y dijiste, uy, ojalá que no hubiera llegado, te olvidaste de tocar madera. Y pasaste en el camino por abajo de seis escaleras estas, buscando señales en tu memoria, ya sé. Intentando justificar el error garrafal de habernos querido, y haber terminado heridos los dos. Y si ya sé, sería buen momento para sacarle la culpa a la excusa de la mala suerte Fue bueno tenerte, y no es que no intente volver atrás, pero ya está y no queda nada más Fue bueno tenerte, y no es que no intente volver atrás, pero ya está y no queda nada más